Buenas tardes a todos chicos, chicas. Nada, queríamos hacer un pequeño vídeo para presentaros las telas que nos han llegado, que ya habéis podido ver en redes sociales. Y bueno, sin más, presentarlas un poquito así presencialmente, como vienen, con una bolsita. Vale, son tres tamaños. Digamos, estas son las más grandes, medianas y las pequeñas. Vale, bueno, vienen con una bolsita, con su premallera. Aquí podéis ver. Vale, en este caso la pequeña, pues viene con un masa, las grandes vienen con dos. Vale, se abre un poquito así y sin más. Interesante doblarla bien luego al meterla para poder conservar también bien la funda. En este caso, pues bueno, tenemos abierta una de tamaño mediano. Vale, y bueno, pues sin más, para que veáis un poquito aquí cómo vienen. Creo que habíamos comentado en su día que venían con... Algunas personas nos habéis preguntado cómo se amarraban al coche y demás. Pues bueno, vienen con más, por los bordes, con más anillas que se pueden enganchar con un pulpo. O también, directamente, si tenéis algún imán, se puede poner así diezante y contra la puerta. Vale, pues bueno, aquí veis un poquito la tela aluminizada. Y bueno, la verdad es que estamos súper contentos porque pensamos que es un gran producto para... Para esos días que llega el calor y demás y para que va a ir a verano. Así que bueno, pues aquí podéis ver un poquito y si tenéis alguna duda os podéis pasar por nuestra tienda y os las enseñamos mejor. Así que nada, nos vemos en otro vídeo. Agur. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video